Bueno, nos atiende ahora a Alejandro Hernández, el árbol y cuando quieras. Alejandro, pío pío, que vienen los canarios, tú también eres canario, ¿cómo ves este encuentro? Pues, como dijo Rae, no hace un partido muy complicado porque es un filial que tiene bastante experiencia en la categoría. Es un equipo que ya hemos traído años atrás, que saca resultados en cualquier campo. Es un equipo que le encajan pocos goles y suele sacar siempre puntos, como dije, está muy complicado. Por lo tanto, va a ser un partido muy difícil. Creo que va a ser un partido de pocos goles, pero es difícil porque no vamos a llevarlo a este mundo. Va a sentir un poco de batalla ese día. Hombre, yo, es verdad que fue una etapa muy bonita y es el equipo de tu tierra, de mi tierra y siempre es el que vas a llevar adentro. Pero yo estoy muy feliz aquí. Este es el equipo al que voy a defender y vamos a ir con el cuchillo entre los dientes para sacar los tres puntos. Alejandro, el partido este domingo es bastante emotivo para ti. Viene la Palma Atlético, equipo en el que tú jugaste. Vienen los canarios, tu tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas el partido? ¿Cómo te sientes? ¿Con ganas de reencontrar a gente de la tierra? Pues sí, la verdad que es un partido especial porque al final, como te dije, es el equipo de tu tierra donde me he criado. Y además, muchos compañeros que he podido jugar con ellos. Además, tengo un buen amigo que desde la infancia lo conozco, que encima me voy a enfrentar contra él. Entonces, pues sí que es un partido muy especial, pero lo que te digo, da igual que sea el equipo de Gutiérrez, el equipo donde hayas estado. Lo importante es conseguir los tres puntos y bueno, el recuerdo de las amistades, antes del partido y después del partido, pero durante el partido, pues a la guerra. Y en el tema personal, tu pasado has estado en el Tenisca, en la Isla de la Palma. Estamos viendo lo que está ocurriendo allí. Supongo que tendrás amistades, tendrás contactos, tendrás... Pues bueno, más o menos sabrás cómo está aquello. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde aquí, desde la distancia? Y lo que te llega, ¿qué nos puedes contar de eso? Pues la verdad que es una pena, sobre todo por las familias que... Yo creo que lo más triste es ver como tu hogar, no tu vivienda como una construcción, sino tu hogar, tu recuerdo, todo lo que se ha vivido en esos hogares que se ven grabados y presenciarlos con tus propios ojos. Además, todo el tema de la ganadería que está por esa zona, que también los pobres animales sufran esa tragedia, pues creo que es una pena muy grande. Yo mando todo mi ánimo y mi granito de arena en lo que pueda aportar siempre, pues, esa recogación mando para La Palma. Y mucho ánimo, que yo creo que todo se sale. Todos unidos seguro que sale la cosa a mejor. Y bueno, afrontar esta situación de la mejor forma posible. Y bueno, yo para finalizar, lo comentó antes de Fernando, bueno, hay mucha más competitividad dentro del equipo este año, y se lo hemos preguntado a todos los compañeros, ¿qué diferencia ves de la temporada pasada, jugar en tercera, a este año estar en segunda refrigeración? Pues bueno, yo creo que el ritmo ha subido, pero al final eso lo pones con los entrenamientos, al final la intensidad, los propios compañeros te exigen el subir ese plus de esfuerzo, intensidad, de garra, de chispa. Pero yo destaco que cualquier tipo de error vos te penaliza. Ya no, creo que en la tercera podría tener algún error, que siempre puede terminar más, puede terminar bien. Pero aquí, error que comete es error que se paga, y lamentablemente cada error se paga a la siempre que aman. Entonces, destacalaría, destacalaría eso. ¿De hecho no? Bueno, pues muchas gracias. A ustedes. Vale. Estaba ya bien el estrés. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ay! A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. ¡Ay! A mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo, confieso. Saber que siempre sana la herida. Si no es por dónde irme, lo invento. ¡Ay! A mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasó el Corián de Monta por el Estadio Romano, y otro nuevo partido se nos ha vestido ese domingo, el más matinal. ¿Cómo afrontáis este nuevo proyecto? Con mucha ilusión, ¿no? Después de la gran victoria en Mérida, la afrontamos con mucha ilusión. Hemos tenido dos días de cáncer y a partir de viernes, pues, pues, preparando el partido, nos enfrentamos a un rival muy complicado, un rival que viene de perder solo un partido, de los seis que llevamos. Ese partido lo perdió en el minuto 88, y de penalti. Así que, nos da una de las claves de lo que nos podemos encontrar el domingo. Un rival muy complicado. ¿Qué ocurrió para quedarme que al final se ha quedado tantas tarjetas, dos a dos del Coria, y esa roja directa que tanto nos va a perjudicar? Bueno, la jugada, todo el mundo la ha visto, una jugada en penalti que fue fuera del área. Juan, pues, sí que, de verdad, que actuvo mal. Sí que en ese momento, bueno, no se pudo controlar, actuvo mal, según pone el acta, empujó a la viento. Y cuatro partidos, hay que aprender de ello, tiene que aprender de ello, y que no le vuelva a ocurrir, porque nos quedamos a día de hoy sin lateral, y con un jugador que estaba en un gran momento con cuatro partidos de sanción. Pero bueno, hay jugadores que están suficientemente capacitados para jugar en el lateral, y convencidos de que lo van a hacer estupendamente. Precisamente, Chabalé, que está haciendo un gran partido. Y ahora ha dejado un huérfano el lateral derecho con las lesiones de Carlos Partía y de Pedro Toro. ¿Tiene preparado ya ese puesto para el próximo partido? Sí. Aparte de los tres laterales, que es curioso, es curioso que esas dos tres laterales que nos faltan, pues sí que tenemos bastantes opciones, ¿no? Mancha durante la pretemporada hubo el lateral derecho, Pedro Melle y también lo ha hecho el lateral derecho de la liga y hay un par de jugadores más que también pueden actuar en esa demarcación. La verdad es que en ese sentido muy tranquilo porque estoy, como te he dicho anteriormente, muy convencido de que el jugador que salga lo va a hacer igual o mejor que el que lo está haciendo. Y el domingo, los canarios, un equipo que jugó a morir al fútbol, yo ya lo he visto dos o tres veces por televisión y me encanta su juego. ¿Tienes preparada la jaula para coger los canarios? Como te he dicho, un reloj muy complicado. Es un filial, pero es un filial no el típico filial. Es un filial que compite muy bien, que si le dejas que posea el balón, que esté tranquilo con balón, que no pierde el culio, no va a hacer mucho daño. Y un equipo que sin balón pues también es muy agresivo, muy intenso, esa segunda jugada la domina bien y es un equipo muy completo. Como te he dicho, un equipo que ha perdido solo un partido, es un equipo que va a estar ahí arriba al final de temporada. Y nada, nosotros afrontar el partido con mucha ilusión, intentar ponérselo complicado, intentar aprovechar sus pequeños defectos que los tienen y intentar quedarnos los tres puntos y dedicarse a la afición que creo que ella es hora de dedicarse a nosotros. ¿Y los jugadores como humildad estarán con un colector incogemonar para enfrentarse a este gran equipo que va a venir a la isla? Sí, los jugadores están todos con mucha gana, con mucha gana y también muy centrados en lo que tenemos que hacer. Saben de la complejidad del partido, saben que nos va a costar ganar porque es un buen rival, pero saben que tenemos una deuda pendiente por la afición y que vamos a dar todo en el campo para que esos tres puntos se queden en casa y podamos seguir sumando puntos que al final de temporada podamos lograr ese objetivo. Ray, a pesar de estar cuartos en la clasificación, de tener 11 puntos, es dificilísimo ganar en esta competición y muy fácil perder. Lo vimos el pasado domingo que ganar nos costó todo mundo pero que perder es muy fácil si no vamos a trabajar bien. Totalmente, es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que hay muchísima igualdad en la categoría, que bien jugar adentro, bien jugar en casa, es muy difícil ganar y al final los mínimos detalles cuentan, bien sea por errores tuyos, por acento de rival o como pasó el otro día, por un fallo que tuvo el árbitro que nos pudo costar el empate. Sabemos que cada partido es una historia de diferentes, cada partido tienes que trabajarlo desde el minuto 1 al 95, estar súper concentrado, intentar cometer pocos, pocos errores, sobre todo en nuestra área y estar un poquito acertado en la área suya, cosa que a día de hoy nos está costando y yo creo que va a ser la tónica de la liga. Al final los equipos más regulares que son los que van a estar activos. Nosotros ahora al cuarto, es al metódico, nosotros lo que queremos es sumar puntos para como he dicho antes llegar a ese objetivo de la permanencia cuanto antes, que sabemos que va a ser muy complicado. ¿Tú notaste la actitud del árbitro a partir de la segunda parte distinta a toda la primera parte como por ejemplo yo la noté durante la segunda parte porque había tarjetas sin sentido, luego el penalti... Eso a final se palma, de que estaba ahí así de terreno de juego se palma, yo ya hace el... antes del descanso que ya se palpaba, ya no solo el árbitro, sino en línea, la actitud, la manera por la que te hablaba, no te hablaba igual a ti a los garronquillos del Mérida. Y bueno, sí que es verdad que yo creo que pasa en todas las categorías, al final el nombre pues dice mucho, en Mérida es un equipo favorito a estar arriba, a ascender y sí que es verdad que bueno, la segunda parte a partir de nuestro gol en los dos ochenta, yo creo que el árbitro es el único que mete en el partido en Mérida con esa decisión de finalizar el penalti que era afuera y que no pudo penalizar mucho si no llega a marcar. A eso hay que sumarle porque nos vamos con un jugador impulsado que sí que es verdad que no actuó bien pero que los cuatro partidos a ascender no nos lo quita nadie. culpable de sentirlo confieso saber que siempre sana la herida si no por dónde irme lo intento ay a mí me gusta la vida culpable de sentirlo confieso saber que siempre sana la herida ay 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 a mí me gusta la vida a mí lo que me gusta es el sol sin medida y que siempre sana la herida no 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 ¡Suscríbete al canal!